La canción que hizo que el grupo The Police explotara en el mundo musical trata acerca de una prostituta. En el primer álbum del grupo The Police lanzado en 1978 y llamado Outlandus Damour, hay una canción que se convirtió en una pieza básica del mundo del rock. Esta canción es obviamente Roxanne. En el año 2007, Sting publicó un libro llamado Lyrics, Letras. En este explica que la canción la escribió en París en 1977. Estaba en un pequeño y horrible hotel y andaba sintiéndose medio melancólico. Se sintió inspirado por la obra Cyrano de Bergerac, ya que había un pequeño cuadro de eso en su habitación, y por las prostitutas que estaban caminando en la calle bajo su ventana. Y salió la canción. La historia de Roxanne es bastante interesante porque fue lanzada dos veces como sencillo a finales de los 70. La primera vez que se lanzó fue porque una disquera había firmado a The Police para grabar sencillos. La lanzaron y no pasó absolutamente nada con ella. Luego la lanzaron como sencillo en Estados Unidos a principios de 1979 y como que medio hizo algo, llegando a la posición número 32. Finalmente en abril de ese mismo año la relanzaron de nuevo en Inglaterra y ahí sí llegó al número 12. Pero es impresionante que una canción que es tan famosa mundialmente nunca llegó ni siquiera a un top 10 en las listas de popularidad cuando fue lanzada originalmente, ¿no? En 1993 cuando recién entré a la universidad, poco después terminé conociendo a uno de mis mejores amigos, Jaime. Descubrimos que teníamos gustos musicales más o menos parecidos. Él tocaba guitarra, yo más o menos que cantaba. Y un día terminamos tocando en el primer Jueves y Artes que le llamaron en la universidad un pequeño set acústico en el cual tocamos la canción Roxanne, una versión bossa nova. Ahora, no fue sino hasta muchos años después que descubrí, investigando acerca de The Police, que la canción originalmente la había compuesto Sting como un bossa nova. Y no fue sino hasta que Stuart Copland, el baterista del grupo, le dijo, oye, cambiémosle esto, que la canción se convirtió en lo que es hoy en día, que es obviamente una canción de rock con ritmo de tango. Podría contarles tantas cosas acerca de esta canción y The Police en general, pero prefiero aconsejarles que vayan a YouTube y busquen Roxanne Live o En Vivo. Ahí les recomiendo que vean y obviamente escuchen la majestuosidad de la versión en vivo en la universidad Hatfield Polytechnic el 21 de febrero de 1979. La van a poder reconocer porque es un video que dura 7 minutos y 5 segundos. El grupo recién comenzaba su camino a la fama, así que es impresionante ver esta versión. Es en frente de capaz unas mil personas, todos estudiantes de la universidad. Luego sigan buscando y van a encontrar un video de la misma canción Roxanne en vivo que dura 8 minutos y 17 segundos. Eso es en frente de 70 mil personas en el festival Ink Pop en Holanda, solo 4 meses después de esa otra que yo les había dicho. Y esto fue el 4 de junio de 1979. Veanlos y en los comentarios me dicen qué les pareció. Si les gustan los videos que hago aquí, por favor no olviden de seguirme en TikTok y suscribirse a mi canal en YouTube. Aquí hablo acerca de la música que nos encanta. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.